¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Los Hig de Miami y los 76ers de Philadelphia! Y echemos un vistazo rápido a los quintetos iniciales de ambos equipos. Justo antes de que el balón se ponga en juego. ¿Qué os parecen los Sixers? Es indudable que lo tienen difícil. Sobre el papel su rival tiene muchas más armas que ellos. Pero como siempre se dice, los partidos no se juegan sobre el papel. Los equipos pequeños siempre compensan su menor potencial con las ganas de hacerlo bien y de dar la campanada. Seguro que van a salir a por todas. Bosch ofrece un bloqueo. Penetra Lebron. Se lleva el gato al aguamaquí. Consiguieron el tiro que querían con ese bloqueo, pero no entró. La jugada estuvo bien. Yo apostaría por ese tiro con los ojos cerrados. ¡Tira Iverson! ¡No convierte el palmeo! En defensa a los 76ers. Toca el balón. ¡No convierte el palmeo! Lebron con la bola. ¡No convierte el palmeo! Tira desde el poste alto. ¡Y el tiro entra! En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Lebron por la izquierda. Se echa hacia atrás y tira. Dio igual que estuviera rodeado. Hizo valer su fuerza y sus centímetros para capturar el rebote. El balón le llega a Lynch. ¡Vale la canasta y le hacen falta! Serán tres puntos y convierte el tiro libre. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. La juega Schalmers. Posición exterior para Bors. Ha tirado completamente desmarcado. Este jugador suele hacer muy bien su trabajo en campo rival. Aquí tenemos a los 76ers. El balón le llega a Mackie. El triple no entra. Defenderá Filadelfia. A la zona. Y ya se han jugado unos dos minutos del primer cuarto. Penetra Iverson. Y el... Balón interior para Mutombo. ¡Desvía el pase! Dwayne White les quita el balón. Aquí tenemos a Haslam. Lebrón en el perímetro. Recuperan el balón. Incesta el primero. Haslam anota los dos tiros libres. Y Filadelfia tiene la posesión. Pierden por tres. Otra vez a Iverson. Adentro. Mackie anota apoyándose en el tablero. Es muy difícil meter balones ahí. Es muy difícil meter balones ahí. Bien hecho. Primer cuarto del partido. Ya se han jugado poco más de dos minutos y medio. Aquí tenemos a Haslam. Cubierto por Lynch. Rozó el balón. El balón ha salido. Los hits conservan la posesión. Los 76ers van a hacer un cambio. El balón le llega a Lebrón. Anota apoyándose en el tablero. Ha empezado algo flojo y todavía no ha encontrado sus mejores sensaciones. Aquí está Mackie. Mario Schalmers les quita el balón. Ahí está la bandeja. Marcador desfavorable para Filadelfia. Iverson en el exterior. Lynch. Iverson. Le defiende Wayne. Iverson en el exterior. Solo cinco para tirar. Dos puntos más para los 76ers. Ya han transcurrido poco más de tres minutos y medio del primer cuarto. Posición exterior para Wayne. A dos metros. Aprovechó la asistencia de Lebrón. Buena asistencia. En el sitio y momento ideal. El balón es para los 76ers. Un diferencial de cinco puntos. Desvía el pase. Lebrón James roba la bola. Adentro. Chalmers. Iverson en el exterior. Y convierte la bandeja. Si hablamos de la capacidad de meter el balón estando cerca del aro, este jugador es uno de los referentes. Así es. Parece difícil tirar desde ahí porque siempre hay defensores acudiendo a las ayudas o grandes taponadores. Hay que tener buen físico y aguantar bien el contacto. Ajuste rápido de los hits. Aquí tenemos a Cole. El balón le llega a Anderson. Entra hasta el fondo. Buena muñeca cerca de canasta. Empiezará a jugar Filadelfia. Van perdiendo por cinco. Aquí tenemos a Cole cubierto por McKay. Allen en el exterior. Suelta el triple. Captura el rebote Filadelfia. Posición interior para Jones. Trabajando sobre Allen. McKee desde lejos. La metió. Si van a defenderle así no va a parar de anotar. Jugada de Miami. Aquí tenemos a Cole. Allen. Aquí tenemos a Cole. Le toca defender a Bell. Va de tres. Fallo de Lebron. No está teniendo su mejor partido. Podrían ganar por muchos más puntos si estuviera un poco más acertado. Allen le roba la cartera. El balón ha salido y los 76ers recuperarán la posibilidad. Relojes de posesión y de partidos separados por menos de seis segundos. Aquí está McKee. Defendido de cerca. Remata. Remata. Controla el rebote y convierte la canasta. Y se produce el empate. Cuando tienes espacio no necesitas arriesgarte con el palmeo. Dos puntos contundentes en esta segunda jugada Anthony. No ha querido perder el tiempo. Captura el rebote y salta para machacar. Le llega el balón a Batier. Otra vez James. Anota la bomba de tres. Ha salido fuera. Le toca jugar a Miami. Ese pase parecía fácil. Solo es un lapso temporal. Con un segundo en el reloj. Y no consigue anotar. Muy buen partido el que está. Y al comienzo del segundo cuarto no hay ningún equipo que haya tomado ventaja. Muy bien. ¿Qué opináis del rendimiento de los 76ers hasta el momento? Hemos visto que han dominado el apartado de los rebotes. Si el balón tocaba hierro, hacían lo posible por atraparlo. Buen trabajo. Cole roba ese balón. Sube en la bola con rapidez. Anota la bandeja en contraataque. La juega Iverson. Lanza para el Aliu. Y mate de Hill. Se vio como le hizo un pequeño gesto. Y se lanzó hacia el aro para machacar en Aliu. Estos dos jugadores se compenetran a la perfección. Una gran acción en un partido muy igualado. Podría cambiar el signo del partido. Bueno, aquí tenemos a Cole. La personal le cae a Ray Jabel. Es su primera falta. Ajuste rápido de los hit. Shelmers con el balón. Cubierto por Iverson. Balón robado por Iverson. Se queda solo en este contraataque. Convierte la bandeja en contraataque. Deben defender mejor en la zona. Están encajando demasiados puntos. La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura. Shelmers con el balón. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. La temporada pasada notó un 79% de sus tiros libres. Son cifras de primera. Los hit van a hacer un cambio. Y aquí está Hill. En el pie. Y han pitado pie. Y han pitado pie. Mutombo. Segunda oportunidad. Iverson. Y falla. Se habrán puesto por delante. El balón le llega a Shelmers. Es canasta y la asistencia ha sido de Wade. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo. Sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el pobre en el poste bajo. Me gusta su fluidez ofensiva. Es justo lo que estaba pensando. Mueven bien el balón en busca del tirador desmarcado. Gran parte de sus canastas proceden de asistencia. Shelmers con el balón. Lleva cinco puntos en el partido. Posición exterior para Wade. Y otra canasta para Miami. No encontró mucha resistencia después de ese bloqueo. Tuvo espacio de sobra para anotar el tiro. Balón a Iverson. Consigue la canasta. Hoy tiene ganas de hacer un buen partido. Jugó bien en el primer cuarto. Pero está jugando aún mejor en el segundo. Progresa Wade. Iverson le sale al paso. Han pitado interferencia. Vale el tiro. No ha llegado a tiempo Sixto. Es complicado calcular el tapón. Ajuste rápido de los 76ers. ¡Vamos! ¡Vamos! Los 76ers van perdiendo. Dos contra uno para Iverson. Mackie. Tiro taponado. Hacen una falta intencionada. No sé a qué ha venido esa falta. ¿Han estado hablando de algo? Aún así seguiría siendo inexplicable. No tiene ningún sentido. Envía un aliú. Y llega Wade con el mate. Fantástico mate en aliú. Se están aprovechando de una defensa que parece algo perdida. Ya lo creo. La cosa podría ponerse muy fea para ellos. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. ¿Cuántas veces lo hemos visto enchufar el triple desde la esquina? Ese tiro le encanta. Lo prefiere a los triples frontales. Aunque eso no quiere decir que vaya a fallar los otros. Y también hay que destacar lo bien que sabe colocarse cerca del aro. Sabe forzar personales. Está claro. Están provocando más faltas que en el primer cuarto. Les vendrá muy bien para mantener su ventaja, ¿no? Es verdad que el tiempo no avanza, pero por otra parte son puntos fáciles. Iverson con el balón. Lleva ya 14 puntos. No convierte la bandeja. Esta es la defensa que necesitas contra uno de los jugadores más peligrosos que hay cerca del aro. Y entra. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. Iverson con la bola. Le defiende Wade. Canasta de Iverson. Ha cumplido con su parte para mantener al equipo en el partido. Buen trabajo. Miami por delante en el electrónico. A la zona. La metió. Está siendo fundamental para ellos. Qué forma de repartir juego. Sin duda, Jorge. Está canalizando los ataques de su equipo. Ajuste rápido de los hits. Aquí tenemos a McKay. Con 5 puntos. Lynch. Ha salido fuera. Le toca jugar a Miami. Ajuste rápido de los 76ers. Aquí tenemos a Wade. Han obtenido su mayor ventaja del partido. 9. El balón le llega a Anderson. Aquí tenemos a Haslam. Canasta. Lebrón ha sido el autor de la asistencia. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones. Buscan el mejor tiro. Y están recogiendo sus frutos en este parcial. ¿Qué hace con el rebote Jones? Me gusta la defensa. No le dejaron llegar hasta el aro con esa bandeja. El balón le llega a Geiger. Máculo. Defendido por Anderson. Corren al contraataque. Haslam. Vuelven a recuperarlo. Otra vez Wade. Lebrón en el exterior. Schalmers con el balón. Sigue insistiendo. Va a ser que no. Buena acción defensiva de Mackie. La rozó. Schalmers roba ese balón. El balón le llega a Lebrón. Estas son las jugadas que tanto nos gusta ver. Una gran acción defensiva que se convierte en un bonito mate en el otro campo. Hay que aplaudir. Esta transición en ataque ha sido muy explosiva. Los robos hacen mucho daño porque la defensa no tiene tiempo para colocarse. Cuatro contra tres en esta transición. Ha salido fuera. Le toca jugar a Philadelphia. Sorpresa. Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Ajuste rápido de los Heads. Y aquí está Mackie. Con cinco puntos. Jones. Iverson en el exterior. Suelta el triple. Falla el tiro. Y les llega el turno a los Heads. Un segundo de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Anderson defendido por Mutombo. Y llega Anderson para machacar el aro. Les castiga con un mate a dos manos. No ha tenido piedad. Esto es lo que deben hacer. Seguir atacando el aro. Balona Iverson. Convierte el tiro de tres. Desde lejos salen. Ha lanzado a tiempo pero ha fallado. El reloj marca el final de la primera mitad. Los Heads por delante en el marcador. Ganan por 12. Sigan con nosotros en 2K Sports. Pues volveremos inmediatamente después del descanso para comenzar. Bola de nuevo. Comienza la segunda mitad. El resultado muestra una gran ventaja. A ver si esa diferencia se estrecha en estos dos últimos cuartos. Allen Iverson ha disputado un partido muy completo. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Y no consigue el primero. Y no entra el segundo tiro libre. Cero de dos. Aquí llega Lebron. Prepara el Aliu. Y llega Wade con el mate. Fantástico mate en Aliu. Se están aprovechando de una defensa que parece algo perdida. Ya lo creo. La cosa podía ponerse muy fea para ellos. Iverson en el exterior. Dos contra uno para Iverson. Iverson. Mackey. Seis en el reloj. Y entra a bandeja. Lebron con la bola. Lleva nueve puntos en el partido. Le llega el balón a Wade. Saca a la izquierda. Saca a la izquierda. Aquí tenemos a Chalmers. Lleva siete puntos en el partido. Wade. Cubierto por Iverson. Cuatro segundos de posesión. Iverson. Decide tirar. Aslem. Entra y anota bandeja a tablero. Los diez últimos puntos los han encajado en la pintura. A estas alturas ya deberían saber qué hacer. Deberían estar haciéndolo ya. Le están facilitando la tarea a su rival. Penetra Iverson. Dos contra uno para Iverson. Tercer cuarto de este partido con un minuto y medio ya jugado. Mu Tombo. Cubierto por Bosch. Para impedirle notar basta con un defensor que le moleste ligeramente. Hay falta intencionada. Aunque ha llegado en un momento muy inoportuno. Con esas jugadas no se ganan partidos. Esa falta no venía a cuento. Palón robado por Mu Tombo. Qué rápido estuvo para este hermano ese pase. Él. Tapón de Wade. Y mantendrán la posesión. Mackey. Usa el tablero para anotar la bandeja. No era un tiro fácil. El defensor le sacaba muchos centímetros. Esos son los desafíos que le gustan. Shelmers con el balón. Tiene al defensor encima. Aquí tenemos a Haslam. Cubierto por Iverson. Y consigue encestar. La segunda mitad pinta bien en ataque. Con un 75% los tiros de campo. El balón le llega a Hill. Y aquí está Mu Tombo. Se mueve bien en el poste bajo y convierte. A veces es más fácil con un pase picado. Aquí tenemos a Lebron. Lleva nueve puntos en el partido. ¡Dentro! Cuatro de cinco intentos en esta parte han salido con mucha fuerza. Penetra Iverson. Shelmers roba ese balón. Segunda parte. Pasados tres minutos del tercer cuarto. Desde lejos, Iverson. La recuperan los 76ers. El balón le llega a Lynch. Hill. Por encima de Lebron. Remata. Y hace de Hill. Cuando tienes espacio no necesitas arriesgarte con el palmeo. Dos puntos contundentes en esta segunda jugada Anthony. No ha querido perder el tiempo. Captura el rebote y salta para machacar. Y aquí está Wade. Cubierto por Lynch. Rozó el balón. Ataque rápido. Balón a Iverson. Hill. No convierte junto al aro. Mira, por eso necesitas grandes defensores en la zona. Para puntear esos tiros. Cierto. Aunque consigas acercarte seguirá siendo un tiro complicado. Vas listo si dejas campar a sus anchas a este jugador. Lo están pasando mal los 76ers. Desde lejos, Iverson. Vuelve a fallar Iverson. No está siendo su mejor cuarto. Los tiros no terminan de entrarle. Penetra Lebron. En cesta. Destroza defensas cuando decide penetrar hasta el mismísimo aro. Maquis progresa. Se encarga de su defensa Wade. No acierta con ese. Los hits van a hacer un cambio. El segundo tiro libre no entra. El balón ha salido y los 76ers recuperarán la posesión. El balón ha salido y los hits recuperarán la posesión. Sorpresa. Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Aquí tenemos a Cole. El balón le llega a Allen. Lebron en la banda. Y machaca a una mano. Machacó a una mano. Señoras y señores, dejémonos de tonterías. Ya lo conocemos. Él prefiere ir a lo seguro. Ha convertido esos mates en marca de la casa. Y aquí tenemos a Kia, que nos ofrece esta gran jugada más de cerca. Penetra a Iverson. Falla tras pegar en la parte izquierda del aro. Los hits detienen el balón. Con 19 puntos de ventaja. Su mayor diferencia en este partido. Buena acción de Rayalen. Convierte ambos tiros desde la línea. Llevan varias posesiones sin anotar. Pues deben encontrar una solución ya mismo. ¡En cesta! Es evidente que no están siendo tan agresivos con los triples. En la primera parte intentaron más. El balón es para los hits. James en el exterior. Al centro. El balón queda suelto. El balón ha salido y los 76ers recuperarán la posesión. La juega Iverson. Lleva 21 puntos en el partido. ¡Dentro! Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire en camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Aquí tenemos a Cole cubierto por McKay. No lo controla nadie. Iverson con el balón. Con 23 puntos. ¡La mete! Aquí tenemos material para las repeticiones. Pero una simple bandeja habría sido igual de eficaz. Aquí llega Lebron. Ganan por 15. ¡En cesta! Han llegado tarde a las rotaciones y eso le ha facilitado la canasta. La juega Iverson. No convierte. Termina el tercer... Termina el tercer cuarto con una gran diferencia. Y le toca a Miami. Van ganando por 17. ¡Y vale la canasta! Esa asistencia vale dinero. Tira desde el poste alto. Pero rescata en el balón. Hacia la zona exterior derecha. Rebota alto en el aro y entra. Menos mal que está riendo bien porque si no fuera así estaría mucho peor de lo que ya están. Aquí tenemos a Cole. Ajuste rápido de los críos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se levanta después de recibir el saque. ¡Dentro! Están machacándolos con su juego interior en ataque. Y ya llevan 10 puntos seguidos dentro. Tiro en el poste alto. Y anota de nuevo Allen Iverson. El equipo está enchufadísimo desde la media distancia. Parece que todas sus canastas están a uno o dos pasos de la línea de triple. Hay que aprovechar lo que te conceda el otro equipo y eso hacen. ¡Vunte! ¡Vunte! Wade por la derecha. Balón repelido. El balón ha salido. Los Heat conservan la posesión. Ajuste rápido de los Heat. ¡Vunte! Le llega el balón a Batier, se juega el triple No perdona ese rebote Allen Iverson Y tres desde muy lejos Tiro fallado Pronto le volverán a entrar, estoy seguro Schalmers, remata el contraataque Este equipo necesita reforzar su presencia interior Están dejando muchos espacios en la zona Y lo están pagando Ya han encajado cinco canastas seguidas en la pintura Poco más de un minuto y medio de juego del último cuarto A la zona Balón interior para Mutombo Shane Batier recupera la posesión Le llega el balón a Wade, menuda chapa Iverson con el balón Defendido por Schalmers Aquí tenemos a McKay Lynch Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento La falda ha sido clara y ha sonado el silbato Y enchufa al primero Falla así que solo anota uno de los tiros libres Van perdiendo pero están haciendo los deberes para remontar Están penetrando y forzando los errores de la defensa Y aunque no entren las canastas detienen el reloj Y tienen la oportunidad de anotar desde la línea de tiros libres Y anotó a aro pasado una canasta de las que nos gustan No se ven muchos mates tan buenos como este Solo nos queda disfrutarlo No ha perdido la concentración en ningún momento A pesar de que el equipo no esté ganando Schalmers tiene el balón Contra Hill Pitan falta en el lanzamiento Conceden dos tiros libres por el contacto Anota el tiro libre Schalmers Los Cid van a hacer un cambio No falla Schalmers en ningún tiro libre En esta segunda parte están impecables desde la línea de tiros libres Ahí va el gafe, todavía no han fallado ninguno Iverson Le defiende Wade El balón le llega a Hill Robo de Haslam Y aquí llega el contraataque Machaca con potencia Wade Estas son las jugadas que tanto nos gusta ver Una gran acción defensiva que se convierte en un bonito mate en el otro campo Hay que aplaudir esta transición en ataque Ha sido muy explosiva Los robos hacen mucho daño porque la defensa no tiene tiempo para colocarse Un agradecimiento especial a Kia Por estas imágenes tan espectaculares De la cámara de mates de Kia Adentro Otra vez Machaca Lynch Mutombo Cubierto por Bosch Huelga la bola Solo 5 para tirar Lynch Su primer intento alcanza el objetivo Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del último cuarto Posición exterior para Wade Hacen una falta intencionada Esa es una falta nacida de la frustración Van perdiendo así que no es el mejor momento Lebron en la banda Cubierto por Lynch El tiro de Bosch No es bueno Buen trabajo defendiendo ese tiro Logró acercarse pero no pudo anotar Y el rebote es para Miami Tenía suficiente espacio Pero no tiene una gran muñeca desde la media distancia Le llega el balón a Wade Prueba desde 5 metros El rebote va a parar las manos de Tyron Hill La juega Mutombo Cubierto por Bosch Hill Y convierte la bandeja a tablero Estos tiros fáciles son los que te pueden acabar dando el partido El balón ha salido Los hits Conservan la posesión Se arriesgó e intentó cortar el pase No pudo controlar el balón Pero sigue siendo una buena acción defensiva Aquí tenemos a Haslam Cubierto por Lynch Bosch Anota la bandeja a aro pasado Magnífico movimiento de balón Los están destrozando con sus pases Cada pase tiene sentido Y sus 10 últimos puntos han llegado de asistencias Están demostrando cómo se juega en equipo Tira Vaya Iverson Han apostado por un tiro muy complicado Pero hay que valorar su gran confianza El balón está vivo Otra vez Chris Bosch Así se ataca el aro Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura Hacen lo que se les antoja en la zona Así que deberían seguir atacando el aro Penetra Iverson El balón le llega a Lynch Y el tiro no llega Y aquí está Schaumers Comete falta intencionada El partido ya se les ha escapado Y esas faltas no valen para nada Deben rendirse ante la evidencia Y dejar que pase el tiempo Estoy de acuerdo Anthony No tiene sentido prolongar esto Aquí tenemos a Cole Defendido por Smith No lo consigue Anderson Y aquí tenemos a Philadelphia Smith se falla Buena selección de tiro Está entrenando para cuando llegue el final Sí, pues ha elegido el mejor momento posible para hacerlo El balón le llega a Lebron Machulo roba ese balón Saca a la derecha Vaya de nuevo Philadelphia Tres segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Allen penetra Esa vale Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar En un calendario tan largo, con rivales tan complicados Siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco La canasta es de Smith Aquí tenemos a Cole Defendido por Smith Y Miami se lleva el partido por una diferencia sustancial